La verdad que es un honor que puedan reconocerlo de esta manera y nada, seguir entrenando cada vez más y así poder seguir teniendo esta clase de reconocimiento que la verdad que te llena de orgullo Cuando dijeron tu nombre, ¿qué te pasó con la mente? ¿qué te pasó con la cabeza? Sentí como de escalofríos No lo podía creer, todavía no lo puedo creer que dentro de tanta gente me eligieron justamente a mí y fue algo muy inusual de repente que nada, surgió y bueno más orgullo que eso no puedo tener Y bueno, así que ahora, ¿cómo esperás esta semana? Y esta semana la verdad que va a estar muy ocupada desde el lunes a miércoles voy a estar entrenando y el jueves voy a competir a las ocho y media de la mañana y si logro clasificar a la final, competiría el viernes también ¿Son especiales estos últimos juegos, perdón? Sí, estos son los que inició mi carrera deportiva y la verdad que un orgullo poder estar ahí mirando a estar arriba del escenario con la bandera argentina o tan gargoy de miércoles que noかった y la verdad que el año se encuentran